Salvador, a ti me brindo, obedezco sólo a ti. Mi liderador, mi fortaleza, hoy cuenta mi alma en ti. Yo me brindo a ti, yo me brindo a ti, mis fraquezas, mis pegados, no traigo a ti. Que confiesan sus delitos, vivo rico corazón. Hoy, oh Cristo, mi pegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me brindo a ti, yo me brindo a ti. Mis fraquezas y pecados, todo traigo a ti. A tus pies yo reposito mi riqueza y mi placer. Que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me brindo a ti, yo me brindo a ti. Mis fraquezas y pecados, todo traigo a ti. Tu voluntad será la historia que predique por lo que eres. Yo me brindo a ti, yo me brindo a ti. Mis fraquezas y pecados, todo traigo a ti. Cantemos hermanos. Mis fraquezas y pecados, todo traigo a ti. Mis fraquezas y pecados, todo traigo a ti. Yo me brindo a ti, yo me brindo a ti. Mis fraquezas y pecados, todo traigo a ti. Mis fraquezas y pecados, todo traigo a ti. Yo me brindo a ti, yo me brindo a ti. Mis fraquezas y pecados, todo traigo a ti. A tus pies yo deposito, mi riqueza y placer. Que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me brindo a ti, yo me brindo a ti, mis fraquezas y pecados todo traigo a ti. Tu bondad será la historia que predique por lo fiel. Tu amor inadolable será siempre mi querer. Yo me brindo a ti, yo me brindo a ti, mis fraquezas y pecados todo traigo a ti. Oh que gozo, oh que gozo encuentro en Cristo, cuanta paz a mi alma hará. Yo a su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me brindo a ti, yo me brindo a ti, mis fraquezas y pecados todo traigo a ti. Amén.